El agua protagonizó buena parte del debate en el último pleno de la comarca del Bajo Aragón. La propuesta del Grupo Ganar no salió adelante. Pedían un posicionamiento acerca de la gestión pública del agua. Muchos municipios están o han estado involucrados en procesos de construcción de depuradoras que han corrido diferentes suertes. En la mayoría de los casos no se construyeron y en otros están en proyecto. Varios puntos se pedían entre ellos que los impuestos que se han pagado hasta ahora y que se continúan pagando sean considerados como deudas de la Confederación con vecinos y ayuntamientos por estaciones que no se han construido. El Partido Socialista votó en contra por no compartir todos los puntos. También estamos muy de acuerdo en solicitar a la CHE que elimine los expedientes sancionadores a los municipios que no tienen depuradora de aguas porque al final no es un tema municipal. Los ayuntamientos traspasaron esa competencia a DGA por lo tanto CHE debe acudir a quien tiene esa competencia. Pero había otros aspectos en los que no podíamos estar de acuerdo y por eso al final el Grupo Ganar no ha querido votar punto por punto la moción y hemos decidido votar en conjunto que no. Mismo caso en el seno del parque se abstuvo. Nosotros no entendemos como polémico el apoyar una marcha o no apoyarla sino el hecho de que tengamos que reclamar al gobierno de Aragón que haga cosas cuando ellos son los que están en gobierno de Aragón. Con unas siglas u otras, pero son dos primos hermanos, ¿me entiendes? Al final lo que tienen que hacer es descolgar el teléfono e influir en la opinión de su partido porque perjudica al territorio pero que hagan algo. ¿De qué sirve que la Comarca del Bajo Aragón apruebe una propuesta para que se haga una cosa o se haga otra? No sirve de nada. Lo que sirve es que sus grupos políticos, en la acción política que se hace en el gobierno de Aragón, lleven a cabo medidas y lleven a cabo políticas que solucionen estos problemas. Pero claro, si han pasado dos años, le he tenido que recordar que hace dos años ya el gobierno de Aragón no es el que había y que en dos años no se ha hecho absolutamente nada, no ha cambiado este tema en nada. Los populares también votaron en contra. El debate sobre puntos como el pago del ICA es uno de los que no convenció. Principalmente tenemos el impuesto que a todos nos afecta, que es lo que nos toca el bolsillo y luego pues la dificultad de muchos municipios pues que no lo han podido construir o que en su día les obligaron a. Desde el hecho de que por ejemplo a nosotros en Terrecía cuando nos impusieron el impuesto nos dijeron que Teruel no tenía autopistas y también pagaba impuestos. Es decir que con esto se ha podido hacer hasta demagogia, cosa que cuando haces demagogia encima tocas el bolsillo de los vecinos, pues no lo veo para nada justo. Desde Ganar reiteraron la injusticia que supone que se pague por un servicio del que no se dispone. Bueno, sí, ellos lo han tachado de ideológico, que creían que era un posicionamiento ideológico y que por ahí no pasaba. Nosotros creemos que el planteamiento actual es injusto, tenemos que pagar los ayuntamientos el canon de vertido, los vecinos el impuesto de contaminación de las aguas y al final todo ello para no tener depuradora. Creemos que es una situación anómala y que hay que rectificarla de inmediato. En el Pleno se hablaron de más cosas, también se aprobó el plan de racionalización del gasto corriente, pero se recriminó desde Ganar que quedasen algunas comisiones de servicio pendientes de pago a los trabajadores, muchos de ellos presentes en la sala como público. Los deportes y las tasas para ayuntamientos y usuarios también centraron la otra parte de la sesión.